Este es el RITMIC ICN Y la cosa suena POP Cuando la de barato, difundo del casco Traigan los baratos, las mujeres con las que ando Hacen desacato, no me le vengo adentro Se la echo en el casco La fiesta esta bacana Pero di que los condones se acabaron Con los chukis que yo estoy, hasta confundatelo y talo Ay bobo, cerraron los colmados Pero tengo el lubricante que yo siempre te pongo Pa' no pelarlo La cosa suena rap, pero mentira POPO Que metes la hooky, yo te voy a comer ese toto Me metí en el pico, siento que hay un terremoto Hay mucho culo aquí, pero a todito yo lo he roto Y tú te dices a mi ex, a la que le dicen hooka Después que te quemaste el mundo la quiere pasar Pero después que la prueba ya nadie le quiere dar Y eso nunca va a aprender ni que la vuelva a preparar Estoy fundido del casco, traigan los baratos Las mujeres vienen y me hacen un desacato No me le vengo adentro Se le choca el casco Esto no es champú, pero te sale más barato Estoy fundido del casco, traigan los baratos Las mujeres vienen y me hacen un desacato No me le vengo adentro Se le choca el casco Esto no es champú, pero te sale más barato Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni este Bájate de esa nube, te subiste en un cohete Llegó la chamaquita, la que más le mete Hágame un saludo, el agua pone, a que me repete Y la cosa suena pop, porom, po, pom, pom Los pantones se explotaron cuando mi chapa entró Ahora cógelo slow, ahora cógelo slow Tu suena rap y yo suena pro-pro Rompiendo tito también lo quito y po Tomándome un don en la jaracatá Y los bolchillos yo los tengo con papera Pucuchu, taca tap, pucuchu, taca tap Y los bolchillos yo los tengo con papera Pucuchu, taca tap, pucuchu, taca tap Y los bolchillos yo los tengo con papera Toma escuela socio, te llueve para no te pasas con jaracatá Que te va a dar una vela Los bolchillos con papera Pucutu, taca tap, pucutu, taca tap Salí de último y ahora doy la vela Pucutu, taca tap, pucutu, taca tap Salí de último y ahora doy la vela Ay, sí, es él Milico en la casa, Pantera produciendo Jara coquito La perversa Bebé, grito, rey Popeye Records Dalín Polanco J. Joel Pavera Pero en Massachusetts Bacmon Records Andamos con pavera y no en los bolsillos Pffft Ha, ha, ha A 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 B Gracias por ver el video.